Yuyis Cortos Hoy presentaremos Día del Padre Que malo es este Se paso ese dia Pero se nos olvido Que siempre se nos olvida Siempre los amigos Kinito, Yuyi, Yuya De Kode, Yuyi Tiii, Matar Y Camaleon Y el que no lo conocemos Y el cerdito Bueno pues Si no lo haces como Hacer lo mismo siempre Siempre, siempre, siempre Si, tampoco no puedo ser Yuyi, si Yuya Como lo sabes eso Como voy a hacer de esos Si siempre son los dos minutos Para hacer de los Yuyis Cortos Pero si los camaleones siempre corren Y se pegan en la pared Andan rompiendo la cuerda pared O que No No, no lo haremos Pero entonces Por que aquí esta la cuerda pared rompida Véase por que Que dijiste Que estas hablando Nada Y usted que estas hablando de mi Y usted que Y tu rompiste la cuerda pared No, no lo hago Mira Si lo rompió Y si no sabes que Que por que Yuya Tu mientes Porque yo no se Bueno Tu siempre haces esto Y usted siempre Haces eso siempre Ay, ay, ay Tranquilízate No recuerdan Lo que hice Ok Y este vaso Ay Ayúdame Ay Ay Te encuentras bien No Estoy bien Solo que me Dole un poquito Que no te duele Pues No te duele No lo hago Pues